De los que eran de historias tontas y videos tontos llega a ustedes... Carsminator 2 La gran confusión Este episodio es más allá de la vida de la gente, es más allá de una confusión. Trata acerca de... Una guerra... Entre autos... Y cosas raras. La comunidad automotriz estaba preparada para la guerra. Todos, cada uno de ellos. En especial ellos. Y tenían sus refrigerios y podían enviar mensajes de texto. Pero había un pequeño problema. Que la gran confusión era de dónde venían. Ellos... Ellos eran los que iban a destruir su planeta. Vamos a destruir su planeta. Ja, 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 ja. Entonces, para tratar de evitar eso, crearon un portal. Un portal capaz de atravesar el tiempo y el espacio como ningún otro portal había existido. Ni lo había hecho antes. Trajeron a Einstein con él, pero murió por un ataque cardíaco por ver que el mundo era más avanzado de lo que creyó. Ja, ja, ja. Aparte de eso, para el viaje en el tiempo, trajeron a un experto en viajes en el tiempo. El legendario DeLorean DMC. Hola, sí. Yo he viajado muchas veces en el tiempo con un doctor loco y un chinito aficionado a los viajes. Ja, 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 ja. Y se llevó a cabo el experimento. Pero en un misterioso movimiento. Falló. Van a morir. Sí, todos van a morir. No, no nos mates. ¡Aaah! Cuando todo estaba en problemas por un Terminator o por un Carminator, los dos enemigos no tuvieron más. Que aliarse. Los enemigos se aliaron después de todo. Para luchar contra un enemigo que era muy poderoso. Un Carminator. Un Carminator. Un Carminator. Un Carminator. Un Carminator, sí. Sí, 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 sí. Un Carminator. Sí. Enviado para destruir a todos los carros y otros seres vivientes de la tierra. Pelearon mucho. Pero ellos no pudieron. No pudieron contra el enemigo. Tuvieron que llevarse a sus aliados y amigos hasta un lugar seguro y esperar. Que era lo único que podían hacer. Esperar. Pero de repente, entonces, llegó la esperanza. Las motos decidieron pelear y ganaron. Ríndete, villano. ¡Aaah! Me rindo. No me maten. ¡Aaah! ¡Aaah! Ganamos. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Pasó mucho tiempo y duraron felices. Todo fue un gran fin.